¡Noooooooooo! ¡Y me trae más a la gente! ¡Desbordándose! Hola gente, ¿cómo están? Nosotros somos los mexincas y esta vez vamos a reaccionar a un jugador que nos han estado pidiendo mucho en los comentarios su nombre es Karol Robotón y vamos a ver su show de goles a ver si te metieron golazos o qué onda Sí, como mencionas es un jugador que nos han estado pidiendo bastante fue leyenda en uno de los lluvias más importantes del país en el Sporting Cristal y vamos a ver por qué no nos han estado pidiendo tanto sin nada más que decir llegó la hora del bitute Los especiales de los batons, vamos a ver qué tal a ver desde el 25 ¡Qué horror! Muy bonito pegarla así afuera del área, ¿no? La que sueñas en todo momento, ¿no? Esperas a que llegue el fin de semana y te quede de frente Sí, claro Ya el tema de aprovecharlo es otra cosa, ¿no? Aquí la capital hizo muy bien Sí, aquí lo hizo perfecto Por acá No me digas que ir de ahí ¡Oh! ¡Qué golazo! Otro crack en tiros libres Oye, pero parece que Perú tiene puro crack para tiros libres, ¿o qué pasó? Sí, ¿eh? Me parece que él está comentando sus goles Sí Inclusive uno de los suscriptores nos hizo saber en los comentarios que él mismo reaccionaba a sus goles Entonces, le da un poco de agua al video, ¿no? Sí, todavía más ¡Uh! ¡Qué bien aprendido de golea! Y aparte de suerda, ¿eh? Mira, causó el 2002 Ya un tiempecito atrás Pero qué golazo, ¿eh? Sí, ya que sí De suerda y a primera Ah, esto es lo que le están diciendo ¡Buah! Pegadita al palo Es un golazo A ver acá Otro tiro libres Otro tiro, a ver ¡Ah, no! Nos vemos un experto nuevamente Sí Es que ya lo están malacostumbrando a ver Ajá A ver tiros libres ¡Puro golazo, eh! Sí, que ahí está ya un poco más reciente Mira, 2012 ¡Pum! Él tiene igual un poco de tiempo Ah, no Pero hay que hacer No, no es tan antiguo, ¿no? Sí, ¿no? ¡Qué golazo! Aparte con la parte interna Sí, ¿no? Qué calidad Y mucho nivel, ¿eh? Tiene mucha técnica individual Creo que... ¿Ve otro? ¿Otro más? Creo que... ¡Ah! Para el arquero En estos goles se ve, ¿no? Qué nivel, qué técnica individual No, aparte mira 3-2 O sea, dándole la vuelta al partido Un buen tirador de... Un buen cobrador de tiros libres Te cambia el partido, ¿eh? Sí, no ¿Ve? ¡Ah, qué golazo! Es indispensable la pelota parada en el fútbol Y tener un buen cobrador, como dices Creo que sí es un factor importantísimo Para definir un partido ¡Uno me digas! ¡Oh! ¡Qué gol! Ese festejito Me gusta, ¿eh? Para cuando regrese a las canchas Volviste y a festejar A ver eso depende del momento ¿Cómo te digo? No, qué golazo Pues aparte ni se la pensó La agarró Se dio la mía vuelta Aparte ni se la vuelta Confundió al defensor Como que hizo la finta de la magia De que iba a tocarla El que le hizo la pasada Exacto ¿Será él? ¿Será él? ¿Será él? ¿Será él? ¡Sí, es él! ¡Oh, no! ¡Qué locura! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Mira nada más! Una leyenda El Sporting Cristal ¡No! ¡Qué golazo! ¡No me jodas! ¡Qué golazo, eh! A ver, aquí Está el Vallejo Dicen Aquí está en el Sporting, ¿no? Creo El anterior ¡Ah! ¡Bienazo! Es que aparte de pegarle bien con la parte interna Y con técnica También tenía potencia Porque este gol y el anterior han sido con el empeine Lo que habla de que también era un jugador con potencia Y que en cualquier momento daba el tiro Y lo podía sacar desde cualquier distancia prácticamente Sí, aparte le pegó con un tubo, o sea ¡Qué potencia! Mira, le gusta bajar, recibirla, ¿no? Le va a pegar, le va a pegar ¡Oh! ¡Qué golazo! Es que todos parecen calcas, ¿eh? Sí, sí, sí Además, hasta el porteo siempre lo vas a ver más espectacular Como se avienta Pero es que no llega, ¿eh? No, no Oye, pero es que la pega con un tubo Aquí fue más como entre la parte externa y el empeine, ¿no? Porque se vio que hizo una comba Sí, sí, sí Golecito, ¿eh? Justo cuando estaban llegando me imaginé Va a ser la de Ronaldo en el mundial Sí me pareció la de Ronaldo Nazario, ¿eh? No, ya no le quedó nada al arquero ¡Qué bonita finta! Sí, no, qué bonito, qué bonito gol La logró capitalizar, ¿no? Muchas veces hay jugadores que llegan así con la portería al arco ahí de frente Ajá Para darle lleno ¡Uff! O al palo otra vez Y no lo logran, o sea, es imposible que fallen Es mucho más fácil fallar que meter y la terminan fallando Sí, sí, sí Sí, ahora sí que no se volvió loco en una mague y se acabó Mira, pote último libre ¡Libres! ¡Oh! Es que, tío, todos parecen calcas Mira, aquí estaba con el cienciano Ah, mira, su mujer estaba embarazada Ah, mira, su mujer estaba embarazada Nada como cuando los futbolistas le dedican eso, ¿no? Hacia homenaje a sus mujeres que están embarazadas, baloncito al estómago y... No, el gol lo vuelve más especial Y aparte, qué pedazo de gol, ¿no? No hay unos que dedican goles que la meten así con la cintura o algo así Que le robó toda la cabeza y entró Sí, al menos aquí fue un golazo, como dices ¡Oh, carajo! ¿Qué fue con la parte externa? Sí, no, 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 qué locura Ya, si quieres goles ¡Qué locura! Aparte, agarró compas y afuera, yo creo, ¿no? Sí, sí, no, qué... ¡Venga, nada más! ¡Venga, nada más! ¡Aparte el ángulo! ¡Qué golazo, qué golazo, loco! Este jugador debió haber sido más conocido Sí, eh Estuvo todo el tiempo ahí en su país Pero si hubiera salido hubiese sido una locura ¡Fégale! 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 Las condiciones que estaban, como dices, creo que tenía la calidad para ser material de exportación, ¿no? Sí, claro, aparte... Se ve que era líder, ¿no? Creo que lo vi con el gafete de capitán ¡Venga, nada más! ¡Con un tubo! ¡Con un tubo le pegaba! ¡Qué balazo! ¡Ah, qué buena toma! ¡Ah, no, no, no! A esto no se llega a nada Y el portero igual lo hace más espectacular con esos lances ¡Sí! ¡Uy, mira, otro tiro libre! Yo podría haber tirado libre todo el día, eh ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Es una locura! ¡Es una locura de pegada! Al portero solo le quedó verla, eh ¡Mira! ¡6 a 0! ¡Qué paliza en ese partido! ¡Pum! ¡Qué buena técnica, ni idea! ¡Oh! ¡No da el cuerpo para que el balón haga ese efecto de esa trayectoria y logre bajar! ¡Sí! ¡Es una técnica! ¡Pero impresionante! ¡No! Y últimamente, bueno, el fútbol actual ya no se ve tan buenos cobradores tíos libres, eh ¡Y mundial! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de pasar? ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡No te creo! Yo pensé que era el que estaba en el aire o algo así, pero ¿desde allá? ¡Mira! ¡No te sobra! Y se ve que vivía el fútbol, ¿no? ¿Cómo lo te despeja? ¡No! ¡A ver! También, también tenías de carisma. Oye, ¿qué pasa? ¡No! 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 ¡Me estaba esperando el trallazo! ¡No! ¡El carisma! ¡No! ¡Qué lindo golazo! Pero eso hay que tener mucha técnica, ¿eh? Creo que fue perfecto, como dice el techoal del poste. Sí, o sea, no hubo error ahí, no hubo de que no pusieran un jugador para alguna sorpresa. No, y qué gallardía de... ¡Uy! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? Yo estaba checando que se estaban peleando. Es el 6-0, me parece el anterior que vimos. Sí, parece que ese es el mismo partido. Qué gallardía y qué... ¡Una! Qué valentía también para decir... ¡Oh! Voy a intentar algo que tal vez sea imposible. Tal vez puedo desperdiciar una jugada a pelota parada en un partido apretado y quedan 3-4. Qué gallardía, ¿no? Qué valentía de decirlo. Lo voy a intentar. Sí, sí, sí. Ahora sí que ya ahorita optan por lo fácil. El pase en corto, en un tiro así. ¡Otro más! Pero espero atacar. ¡Otro! ¿Fue de zurdo o cómo lo hizo? ¿O de tres dedos? ¿Qué acaba de pasar? A ver, no sé. ¡Y 1-0, eh! Te llevo siendo fundamental. Ya sea de un libro o de un gol olímpico. ¡No! ¿Qué pasa? ¡Qué loco! Espérate, este tuvo que haber sido el primero. No recuerdo un gol así con la... o sea, la coma hacia adentro, pero con el pie arriba. O sea, de tres dedos. No me acuerdo de un gol así. Mira, me parece que sí hay un número uno. A ver. Como es ese, para mí el de... el córner está espectacular, eh. ¿Entonces este qué va a hacer? ¡No! ¡No! Espérate. No, ni siquiera estaba en media cancha. Ni siquiera estaba en media cancha. ¿Fue en el 3-4? ¿Es el mismo? No sé si fue el mismo, pero qué por... sí. Fue en orilla. Oye... Oye... ¿Cuántos metros fueron esos? Oye, sí, es que... Ni siquiera fue del mediocampo. ¿80 metros? Más o menos. No me jodas. No. ¿Qué fue eso? No. Sin palabras. Y bien, ¿cuáles son tus impresiones finales? Bueno, más que impresiones finales, me gustaría decir las gracias. Realmente disfruté mucho el video. Me sorprendió mucho la pegada que tiene. Por ejemplo, en el tiro de esquina, cómo le pegó con la parte externa para que entrara. Fue una locura. Realmente, muchas gracias porque fue impresionante lo que vimos. Sí, la verdad es que es un jugador que tiene unas capacidades técnicas más allá de lo común, ¿no? Creo que es un jugador distinto. Igual algo que mencionaste y que yo noté, es que era un jugador que se acercaba mucho, que pedía mucho el balón y desde donde sea le pegaba, ¿eh? Él decía, ¿sabes qué? Quiero pegarle, tengo la potencia y me animo. Ahora sí, te iniciaba la jugada, ¿no? Sí. Él es el que se acercaba para pedirla, iniciar la jugada o pegarla y eliminarla desde ahí. Sí, eso sumó mucho balón en un equipo. Un jugador que se muestra. Y bueno, gente, esto ha sido todo por parte de este video. Ya saben, si nuestro contenido les gusta, déjenos un like y suscríbanse. Nuevamente, queremos agradecerles por todo el apoyo y todo el cariño que nos han estado dejando. Muchas gracias. Queremos seguir creciendo como comunidad, llegar a más gente, seguir expandiéndonos y de su mano. Si quieren que reaccionemos a algún jugador en específico, algún momento, déjenos saber en la caja de comentarios. Nosotros encantados de complacerlos y vamos a intentar complacer a todos en la medida de lo posible. Y sin nada más que decir, de parte de los mexincas y de Pia Malayama, ¡Guerrido a Perugago! ¡Guerrido a Perugago! ... ...